Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Rosalía Alderete, me encuentro en este momento con los chicos de primero A, de nuevo ingreso, y en este momento estamos trabajando la resolución de problemas que nos sugiere el módulo 2 del proyecto de introducción. Estamos trabajando en equipo para concretar las habilidades de comunicación por equipo. Es un gusto trabajar con ellos, recibirlos aquí en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, darles la bienvenida y pues que se sientan contentos, a gusto, y más que nada que adquieran herramientas de aprendizaje, herramientas de estudio para que no se dificulten sus próximos semestres.